Luego de que Convergencia decidiera el candidato de la alianza por la coalición que conforma con el PRD, PT y el PAN, y este último instituto designar al candidato a la sindicatura, hoy, el también designado por el PRD, pero candidato a la primera regiduría, Mauricio Iván Hernández Trujillo, reconoció que han existido otros concejales emergidos de las filas o las tequistas, solo que han dañado al perredismo en solidaridad y no se han preocupado en nada por fortalecer a las huestes perredistas. Nosotros sabemos que han pasado muchos de los regidores de nosotros, que algunos han dañado al partido, otros se han beneficiado también, ¿por qué no decirlo? En el partido hay la cabida para aclararlo y decirlo, y bueno, la propuesta que yo hice y puse en la mesa fue que yo quiero que nuestro partido progrese, con gente comprometida, con gente dedicada a hacer su trabajo y con gente profesional. Necesitamos reunir y hacer cuadros competitivos, cuadros políticos con entrega hacia nuestro partido. Esa fue la proyección que yo hice a través de un comunicado y a través de un escrito a cada consejero que yo visité, que fueron 288 consejeros y delegados de nuestro partido del comité y avalaron todas las propuestas, las cinco planillas que conformamos para darle esa validez y gané la elección. Públicamente, el candidato del perredismo local a primer regidor planteó su compromiso de destinar para la manutención del Comité Ejecutivo Municipal Perredista de Solidaridad 30 mil pesos de su dieta mensual como concejal en el nuevo gobierno. Además de que dijo, trabajó en un proyecto a seis años que permitirá fortalecer y hacer crecer el perredismo en la ciudad, porque nadie se ha preocupado por un hecho básico de la política moderna. ¡Gracias!